Impactante, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1 DJ Mumito es una realidad La máquina ¿A quién se muere con una voz que no le convierte? ¿A quién se muere? ¿A quién se muere? Nadie se muere por un amor que no te confiere Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se ha engrochado su vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que se ha engrochado su vida Que te hablan muchas mentiras, esto con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que se echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido tu pasión Nadie se muere por un amor que se echó a sufrir tu corazón De tu nombre y maldito dolor Nunca he tenido tu corazón ¡A mí! ¡Y en la máquina! ¡Ey! ¡A mí, mami! Decir que quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que saben el alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Y perder y ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Pues esto no es el día de a Cristo Impactante 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Resisto sufrir, llorar y morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Si me ven por ahí, dígame, que no he podido olvidarla Es la razón de mi vida Y no sé, que voy a hacer sin ella Y no sé, como podré olvidarla Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto, arráncame la vida Es mejor así, morir y estar penando Es mejor así, morir y estar llorando Arráncame, arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame, porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame, arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame, porque no quiero vida Arráncame, 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 arrán Que amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Por ir a estar penando Es mejor así Por ir a estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Ah, 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 ah La Realidad 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 ¡Suscríbete!